Ah, ¿qué te pasa, Ripper? No a mí nada. ¡Oh, coño! Estamos en el lado bueno de la historia. Hay que ganar, ¿eh? Hay que recuperar los 80 y pico que nos quitaron ayer nuestros amigos. Aquí están los hackers. Tienen ELO ellos, ¿eh? Y tienen mucho, así que en principio no deberíamos perder mucho, si perdemos. ¿Tienen mucho? ¿Por qué sabes que tienen mucho? Perfecto. Diréselo, mira Jay, tenía dos 700, dos 800. Ah, era... La verdad que sí, siempre jugamos desde el otro lado. La verdad que sí, no iban a pegarse la Paula Gonu y la... y la... y la Abby y el... Y el XQC contra el Rubio, tío. Eso lo dijeron. Me han timado, tío. Que no vuelquea el tir, hermano. Pua. No vuelquea, bicho. Buen bling, ¿verdad? No, ni he gastado bling. Ah, no he gastado bling. Estás posicionado detrás muy rápido, ¿no? ¿Te puedo pegar a ese, eh? ¿Al cabra? Sí. Sí. ¡Vamos! ¡Yo, Roberto! Muchas gracias por eso, el 14. Te amo, Julio. Sí. Creo. O no. Se ha suicidado por matar, te ha recusado. Es que quería pegar al varón, teo. Estaba esperando el sustain. Pero es que tenía base. Está bien, está bien. Cuidado con las luchas, está bien desventaja. Al varón, baby, le gasto base aquí. No, no tengo el 2. Muy deep, la verdad. Hay que luchar a ese rojo, Julio. Lo veo difícil. Ah, bueno. Al varón a 1. Me puedo atacar con ultima por detrás. Están pegando al Robbipper. Ha comido mucho daño. Varón a 1 de manada. Pero el shiva también, por eso. A ver, tiene dash. Bits. Está solo, eh, Julio. Estamos con el red. Le gasto a Bits y se ha concentrado. Está bien. Ahora me quedan 4-3 segundos, que puta. Ok. Eh... Baqueo, eh. Ahora sí que me voy a hacer la capa. Shame, que vaya más. ¿Has enseñado el vídeo mientras no estaba? Sí. Que ha dicho la Peñu, que les ha gustado. Como para no, Bits. Jajajajaja. El Fendry este está un poco guajado. Eh... ¿Sale el blue? Ya. Que Fendry Miguel. Y un poco más, eh. Porque necesito 200 de pasta. Pilla el... El blue hule, si quieres. Vale, vale. Yo tengo el speed. Vale. Va. Va. Va que... Cuidado. Que lleva el... Vale. El varón va full daño. Van ahí a las capitas y el otro. No. Va, joder. Está muerto. Vamos a intentar ayudarle. No, no, creo que lo está mal. De hecho deberían morir ellos. Voy a dar salvaron aquí. Ah, me faltaba un segundo. Vale, buena. Me faltaba un segundo para el meteorito. Nice. Nice. Tengo... 2 segundos y tengo el dash y stun. Nice. Yo, Krabbel. Muchas gracias. La verdad es que tío está haciendo el muy buen pick. Guapo. Están comiendo doblada. No, Robby está aún. Aquí está, ready para el rojo. Tengo blink todavía, eh. Te he pegado al varón. Ay, joder, no tengo speed, eh. O sea, tengo el blue. Pues yo quiero... Yo quiero el blue. Bueno, me lo voy a coger para... Sacar value, pero... Es que me quedo sin mana. Buena. Y yo, Ando. Vamos. Se le quita media vida a Omas, bolio, de un combo. Y yo, Jungoom. Y yo, Jungoom. Broder. ¡Hermanos! ¡Oh, Jungoom! ¡Oh, Jungoom! ¡Yo lo voy a matar! ¿Qué pasa, guapo? Muchas gracias, broder, por eso. 26. Queda. Vete para el blue, broder. Y una pregunta, chavales. Si yo me hago la Relic Dagger de primero, también me quito los 40 segundos de esto. Del shard. Digo yo que afectará, ¿no? ¿Afecta o no? ¿Sí? Diabólico. Igual me lo hago, eh. Bueno, ya no, pero... Van en medio. Van, Julio. Nice. Ahí. Qué divino ya el varón. Vaqueo. Bueno, que te salgo ahí si vaqueo. Porque algunas alertas de sub no salen. ¿Cómo que no salen? Cuidado, que el varón sigue teniendo ulti en sub, cerca de la torre. Voy a chasar, más o menos. No, 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 no. Me voy a ir con el bloqueo, me voy a matar a vosotros y salen uno de vida. Ok, varón. Has triunfado, tío. Eh, pues me hago el contagio, mío. Hombre, si lo ves bien. Cuidado, pibe. Estoy bien. Formeo. ¿Eso es mío? ¿Por qué te ha quedado aquí? Está predido a ser rojo. El cabra estaba muy tanky, tío. Bueno. Podría ser peor. Ah, estamos bien, joder. Puedo pegarle ahora, eh. Me tira por el varón. El varón se va, no tiene mana. Es nuestro, es nuestro el rojo. Se va. Está solo este, el rojo es nuestro. Voy a pegarle al varón, eh. No, 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 no. Cuidado. Varón, roviver. No, 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 no. Va a venir, eh. Varón. Joder. Y me llega el puto golpe random, tú. Vamos allá, ven. Sí, me da la T. No hay chel todavía, pero van a mal robarnos. Chaser. Sígueme, sígueme. Sígueme. Diego. Estoy muerto aquí. Ahí, como nada. Joder, ¿cuánto tiempo ha estado Robbiver muerto? Muchísimo, como siempre. Han parecido 40 segundos. Pues no me he fijado, pero a probos ahora está, ¿verdad? ¿Qué? ¿Hm? Ulti va a rondar. Cuidado, eh. Cuga con cabeza. Ya, arriba. Tienen blink. El rojo, eh. Nos pillamos, Han, ¿o qué? Yo me he pillado ya, el frenzy. No, lo digo por... Es un daño, tío. Están aquí, ¿te encuentras varón, Julio? Ah, estoy muy lejos yo, que no puedo meter daño. Cuidado. Me ha cortado el dash, eh. O sea, me ha cortado el puto dash sin querer. No tengo... Están muertos los pibes, creo. Me ha cortado el puto dash sin querer. ¡Ay, qué suerte tiene unos retrasados, tú! ¡Ay, la puta hostia! Bajo el torre, bajo el torre. Vamos a perder el torre aquí, eh. ¡Ah, no! Nice. Ahora han quitado mucho por alguna razón que lo entiendo. Porque es mago. Bye, bitch. Nice. También, por favor. Así. ¡Ay, puta! Cuarenta segundazos. Han gastado shell. No, pero nos han quitado malos la torre de lo que esperaba, eh. Sí. No se ha tonado el reino. Vamos, para mí. Bueno, me ha gastado bits porque dura 80.000 ese... esa mierda. Media hora, tío. ¿Qué mete tanto este tío? Me da full daño, tío. El cabra, sí. No me lo he visto, bro. No, el varón. Claro, pichas, si va daño, no, pibes. Ah, joder. Es que te acostumbrar que vayas tú, tanki, que me he quedado... Me he quedado tonto. Yo también, tío. Es que me estaba pelando y no he visto que iba full... full daño. Joder. Y perdemos torres. Joder, puta compra, hermano. ¿Tegamos eso, Ruiper? Bueno, he estado duro. Sí, sí. Te queda un pelito de... Ticumin. Tengo la luz ya mejorado. No tiene bits el varón. Ah, vale. Cuño, en verdad, que se me ha dejado za ondes. Mira el varón, 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 varón. ¿Voy? Pues... Me viene el cabragan como un puto enfermo. Cuidado, yo estoy fuera. Vale, vale. Vale. No. No, no me va a darse algo. Tenemos que pushar. No es el danza de ayer, no puede llegarme ya. Sí, el blink. Ayudas. Shiva con bits, cabrón. Joder. He pintado los minis, ¿no? Shiva, bits. Estoy Kumin. ¿Te mueres, tío? ¿Te mueres tú? Me hay bien, en vez de ese tío. Estoy bien. Hay que irse, Ropipe. Vete, me voy a morir. Bueno, la verdad es que quería ultear ahí, ¿no? Sí, no sobrevives. ¿Se están riendo? ¿Estas son normales? Puede ser. ¿Son conscientes de que van a perder? Bueno, no soy yo tan seguro. No, tampoco. Que sí, joder. ¿Eso está? Tengo pie astilla. Sí. Hacemos un brawler o algo, tío. Bueno, no está mal. Yo tengo ya el... El pesti. Vale, el red, ¿eh? Está solo. No, Morales. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible. Están aquí el varón. Varón aquí, cabra. Hola, Julio. ¿Cómo van los games? Ya hay equipo de SML. Joder, tío. Ropipe, ¿llegas? No, me tengo que ir porque me ha venido el cabreca loco. Y me mata. Pues aquí no hacemos nada. Si no, le pegamos al varón. Varón es aquí. Gracias, hermano. Varón sigue estando detrás. Sigo con Blink, ¿eh? Varón aquí. Tienen ya eso, tío. No me lo puedo creer. No, 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 no. Le he forzado el al que se lo va, ¿no? Está bien. Uy, está ahí. Vendemos peña, ya está. No tenemos activos. Está solo. Ya está. Ya está. Tengo ulti, ¿eh? Guau. No llega, tío. No, no, no tengo stun, no tengo stun. Ah, qué putada. Joder, pensaba que estaba más lejos, tío. Me lo he encontrado al lado. Ni le he esquivado la ulti con mi uno. Pues, no sé, la verdad. No lo matáis, ¿no? Tico yo. No soy tú. ¿Cómo? Es imposible, chico. Yo, KPM bien sexy con esos nueve. He ido al Discord y no podía usar emotes Julio 69, Satch. Es que me he echado de armado. Mi per hijo. Se refería a la EG y VIX. ¿Pillamos Fenix también aquí? Deberíamos. Debería. Putada, coño, que me he muerto ahí. No sé cómo estás muerto, tío. Lo he parado con el 3, tío. Es que iba muy rápido con el 1. Ya, corre muy rápido. Yo creí que estabas haciendo disengage, pero no sé qué has hecho. Estás curado o algo, ¿no? El rojo. El mini on my way. ¿Pero has hecho 1 o 2? No, no. Solo he tirado el 2. He tirado el 1 cuando he visto que estaba tan close. Pero me ha dado igual la ulti. La vez se lo he tirado a él, no lo vi. Día que estaba tan close. El fire, ¿eh? Hay que vigilar ese fire. Sí, ahora voy yo. ¿Cuánto te cae palacha, Miguel, pal 20? Pues acabo de subir al 19. ¿Por qué? No, nada. Para saber si vamos a ganar dentro de... No me pillo el emperos, ¿no? Espero a lacha. Ahora tengo 1500 palacha siempre. Es que tengo un 2.210, 1.650. No sé yo, ¿eh? Creo que voy a pillarme clave. De igual. Por mil de pasta, tío. A lo mejor la tinta es renta más. Antes que tener nada. Cuidado, ¿eh? A ver, a ver. Ellos no tienen hachas, recordamos. Tienen el benevolence, ¿eh? El heroísmo, que diga. Está bien, está bien. No tiene nada. No, ya. Vale. Me viene ese loco también. Me ha forzado a Aegis. Cuidado. El pibe va a morir, ¿eh? Sí, porque está mierda sin Mune durante 57 años. ¿Lo matáis por eso? No, pero... No, 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 no. Finiciar no, pero... Uf, podían tirar el... Nice. El Fénix. Nada, no se ha salido bien. No se lo mejor, pero se ha salido bien. No tiene ulti en principio, ¿no? Bueno, las puedes tener ya con esa build. Los pibe en 8. Están en nuestro territorio, por eso. Los minions no van a conseguir bucear. Joder. Los pibe ha salido ya, ¿eh? Lo ha salido ya, ¿eh? A ver si... Ah, lo matas. Nice. Ah, de buena, verdad. Eh, sale Fénix, ¿eh? Se han muerto en 20 segundos los jugos. Eh... Deberíamos... No tengo hacha, qué pena. Yo tengo los cooldowns ya, que antes me faltaban. ¿Te has tirado relics antes, los pibe? Dea, ejes. ¿Para qué? Yo tengo hulacha yo ya, ¿eh? Pues yo creo que... Uff. Yo voy a tirar, ¿eh? No. ¿Ahora querías ir? No, está en... No sé, Robbiever, ¿tú crees que no se lo baja? Sí, vale. Bueno, yo tengo mucha daña, ya. ¿Tú, Robbiever, cuando das es fuera, hasta que no tengas el dash otra vez, no vaya ella? Y punto. Y si te das es al pavo, das es fuera del tirón rápido, que ni te poke, ni nada. Necesito el nivel 20, ¿eh? Por nada. Ah, perdón. Vale, no hecha, ¿eh? Que no salga el fire. ¿Era Fénix full titán? Es que no sé, Robbiever no tenía relics. No me la quería jugar tampoco. Tenía beats. Tengo beat solo, tío. El hecho es que no se ve la relics de cada uno, tío. Una troleada. Cuidado, Julio. No, estoy pokeando, boludo. Necesito pillar el 20, tío. ¿Cuándo te queda? La mitad. Cuidado, Pipo. ¿Estás bien, eh, de momento? No tengo horas. No, no, no. No, no. ¿Nos vamos o...? No, 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 coño. No tiene más beats, seguramente. Tengo a AAM, ya, eh. Yo tengo a EG, aún up. Aquí, aquí, aquí. Me va a matar, Rubi, pero ese? Sí. Me va a matar, pero es a Milo, un tirado, un tío. ¿Quién tuviera la cheetah, chaval? ¿A tirar a EG? A ver, si a Zafi no hay más. ¿Quién tuviera la cheetah? Bueno, pues más 100, Miguel, por lo menos. Eso espero. Hombre, cabrón. Nos recuperamos. Los oyentes, o así. ¿Ves? ¿Te estaban riendo o no, Raver? Correcto, por eso me estoy riendo yo. ¿Te estaban riendo? Díselo, Raver, díselo. Tío, el... 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 ¿Cómo se llama, tío? El... Se me ha habido el nombre, tío, del Warrior ese. ¿Del Siva? Siva. Tiene una 5 muy guarra, ¿eh? Más 100 ricos, ¿sí? Más 100, muy ricos. Pues no sé. La verdad, el Robi era hasta el límite de sobrevivir. Era duro. No, pero ya ves, al final ha dado los meteoritos y los mataba. Solo tenía que tirar las cosas. ¿Qué? 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 Pues sí, la verdad es que Sofie es muy disfrutado, ¿eh? Pues sí, la verdad es que Sofie es muy disfrutado. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video